Bienvenidos a la emocionante aventura de Wolf Run into the World de IGT. Prepárate para sumergirte en un mundo salvaje y misterioso donde los lobos te guiarán en busca de grandes premios y emociones inolvidables. Esta tragamonedas de 5 carretes y 40 líneas de pago te llevarán a través de exuberantes paisajes naturales donde los lobos aullarán bajo la brillante luna llena. Los carretes están llenos de símbolos temáticos como lobos majestuosos, tótems misteriosos, símbolos de la tribu nativa y otros elementos de la naturaleza. Cada giro es una oportunidad para sumergirte en la magia de la naturaleza y ganar grandes premios mientras te conectas con la fuerza de la manada. Pero eso no es todo, porque también encontrarás el símbolo de dispersión representado por una impresionante luna llena. Si logras obtener 3 o más símbolos de dispersión en cualquier lugar de los carretes, se activará la ronda de giros gratis, donde las emociones alcanzarán su punto máximo. Los giros gratis te brindarán oportunidad de obtener más combinaciones ganadoras sin gastar créditos adicionales, lo que aumenta tus posibilidades de ganar premios asombrosos. ¿Estás listo para sumergirte en la magia de la naturaleza y ganar grandes premios? Ven y juega ahora en Caliente Casino. ¡Gracias! ¡Gracias!